Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a Yu-Gi-Oh! Cápsule Monster Coliseo. Vamos a continuar por donde lo dejamos el último día, ¿vale? A ver. Justo al empezar la tercera fase, ¿vale? Vamos a ver los monstruos. Creo que ya los compramos los monstruos, ¿verdad? En la maldición de dragón, sí, 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 los pillamos todos. Y ordenamos el deck también. Correcto, estamos en el vestíbulo. Vamos a ver. Vale, área 3. ¿Por dónde vamos a comenzar? Pues esto tiene un temazo de loco, ¿eh? Esta es la que más pereza de todos me da. Bueno, vamos a pegarnos con el Bakura. Que vaya cambio de tío, ¿eh? En este mapa habrá algunos puntos de enfrentamiento, por lo cual es... Eso ya lo sé. Este tío, cuando lo posee el S, es bipolar que te caga. O sea, mirad la pinta de notas que tiene. Y de la otra manera, vamos, te raja por si es de sitio. O sea, no tiene ningún sentido. Maric... Bueno, Maric parecido también. Hay algunos a los que no. Yugi, por ejemplo. Yami Yugi no es malo, ¿vale? Y creo que... Bueno, Odín tiene otro... Odín es el encargado de Maric, ¿no? Creo que sí. A ver. Yugi, todavía estoy aprendiendo este juego. Así que, por favor, hazlo fácil de mí. Pero no es un honorable duel, si no te traigo con respeto. Y duel con lo mejor de mis habilidades, Bakura. ¿Akura? Ah, supongo que es verdad. Pero, mientras que tengas divertido, va a ser golpeado. ¡Akura! 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 ¡Venga, la primera carta! La juego para perder. ¡Oh! He ganado. No me lo puedo creer. Vale. Yo quiero atacar primero. Y así veo lo que él elige. A ver. Vale. Siete, ¿no? A ver. A ver. Ha ni igual es jugársela, la verdad. Jugársela mucho, tontamente. Este está bien. Este también. Este no nos hace falta. Vale, ahora dos potentes Tengo que poner ahora dos potentes Si es posible Este es uno de ellos De luz Hay uno de luz potente aquí Esa del mago oscuro La maldición del dragón Es que tiene muy poca vida Tiene 165 de vida Lo voy a coger Creo que él también tiene un dragón De fortaleza Hola 120, ¿sabes? Vamos a ver Vamos a ver Este juego es bastante bonito Lo estáis viendo, ¿no? Ya veréis cuando se le vaya el pistón Ya veréis cuando pierda el otro arranque seguida Vale Vale Yo voy a coger tus defensas Este lo voy a Empezar a sacarlo de aquí Ahí lo tenemos Diablillo salvaje Un curivo Y otro curivo Aquí hay poca cosa Esta es la que más aguanta de todos Peina de los permisos del otoño Muy bien Vamos a ver Curivo Diablillo salvaje Curivo otra vez Llegada de los permisos del otoño Hatera Quare Raw S interviewed Es No Fue Es Fue Popular ¡Vale! 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 Vale, le quiero quitar los de oscuridad, que son los que él más, con los que más mete, ¿vale? Por favor, hazlo fácil en mí. Vale. A ver, podría jugarme la larva. Es que no quiero que palme tontamente, entonces la quito de ahí. Vale, va a recibir un ataque doble, el dragón, el bebé dragón. Lo van a reventar. Pero bueno. Y espérate. Hostia. Coño de puta madre. Vale. Solo me falta saber la de los permisos del otoño esta, si se puede acercar y golpearme a mí. A ver. No debería. Vale. Esto lo aguanto. Vale, 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 vale. A ver. I'll use all my skills until the very end of the duel. 123. Vamos a ver. Eso no era muy bonito, Yugi. Es que no quiero... Esperate, esperate. Bueno, ese se puede quedar ahí, vamos buena cosa. Vale. Ya, coño, cállate. A ver. Vale. Vale. ¿Cómo estás? Realmente. Perfecto. Primera muerte del mago del tiempo. Vale. Vale. Vamos a ver. Fire y Gra. O el bebé dragón mueren. Uno de los dos. Vale. No pasa nada. Sí, sí. Sigue fumándote los árboles de cereza estos. A lo mejor sí. El de ahí arriba va a volver a atacar. Vale. ¿Qué es? No pasa nada. Vale. 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 Vete. Vale. ¡Eso no fue muy bueno! ¡Vale, a ver! ¡Vale, a ver! ¡Vamos a ver el movimiento que hace ahora! ¡Vale! 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 cartas, bueno, los monstruos que nos dejamos sin poder comprar en el vestíbulo en la tienda, ¿vale? el Pegaso, este Cerberus Pegaso Cerberus, ese como se llama que no me acuerdo de fuego, que hace muy tocho y vamos a ver bueno, lo teníamos todo lleno, ¿verdad? claro, entonces este ya no lo necesitamos porque tenemos el nuestro a ver 300, hay que ser cabrón hay unos cuantos todavía que me faltan a ver, manejar monstruos, vamos a ver la moon esto es una pedazo de castaña, pero vamos pero vaya castaña este mete mucho pero consume 300 puntos sume 300 puntos que te lleno de castaña , ¿verdad? perfecto chavales voy a ver colección de monstruos de agua me faltan por comprar una pila, tenemos 70 de 200 cartas de madera es de lo que más tengo, tío y oscuridad, bueno, también tengo muy bien vamos lios chavales, nos vemos en el siguiente capítulo, cuidado mucho, hasta luego